Para crear en la calle, frente al Parlamento de Navarra, el Parlamento Social, que está constituido por cerca de 40 colectivos y organizaciones sociales de Navarra. Nuestra idea es recoger todas las demandas de los colectivos de Navarra contra la exclusión, contra las políticas neoliberales que está practicando el Gobierno, para que se lleven dentro del Parlamento, dentro del debate de presupuestos generales de Navarra. La idea es que la voz de la calle, de los movimientos sociales, se oiga clara y fuerte en estos momentos de recortes, de crisis profunda y, sobre todo, de exclusión de los sectores más desfavorecidos. Pero lo que sí demandamos también es que haya participación social, cauces de participación democráticos, para que la voz, las opiniones, digamos, las demandas de los colectivos sociales se oiga de manera vinculante en el foro político del Parlamento. Y la segunda idea es que este Parlamento que hemos formado hoy en la calle tenga continuidad y siga trabajando contra la exclusión. El día 13 de diciembre hay una manifestación también convocada a la tarde donde se va a seguir un poquito esta línea de trabajo. Esperamos que en este año preelectoral, donde el calendario de los partidos políticos es importante de cara a las elecciones, también se oiga la voz de los colectivos sociales con sus demandas. Gracias.